Hola, bueno, esto va a ser un vlog de una semana conmigo, si les doy sincera me da un poquito de vergüenza Bueno, poquito, es decir poco, pero bueno, les paso a contar Voy a mostrar salidas con amigas y después cumplo tres años con mi novio Juan Cruz Así que eso también lo voy a estar mostrando Bueno, nunca dije, pero hoy es martes y los martes son de semana, al día con mis amigas Así que ya aquí estamos, cocinamos pastas Bueno, ya es, finalmente, mi regüenza de noche Y así que nada, les muestro outfit of the day Bueno, estoy también andando por la calle La verdad pensé que me iba a acabar de frío, pero no, es una pena y voy a ir vloggeando Aquí estamos, estamos yending, pero igual faltaba aquí Al final no esperé tanto Esperé un toque Esperaste dos minutos Sí, pero yo pensé que estaba llegando tarde Así que nada, esta es la situación, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda No sé, ¿tenés expectativas? ¿Expectativas? No sé, nada, yo no vine con expectativas Ay, con nada de expectativas No estoy segura de que estemos teniendo mucha suerte ¿Esta es la fila para entrar? No, no me la veo tan... A ver No, no, pues no No me la veo tan factible, yo les diría, eh Es como que estamos... No sé Chicas, me había mentalizado A ver que no comí, yo me voy a tomar algo igual Sí, obvio Vamos, sí, me voy a tomar algo Pero para, a ver, no hay que esperar No más que está exagerando Provemos, solo 10 minutos Provemos, 10 minutos Es un antro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es una cosa No puedo dar vuelta a la cámara, igual soy medio chota, así que les hago así Es posta un antro Sí Hay que ver qué onda Pero bueno Bye Estamos acá Ella dijo que es rojo, dice que tiene novio, pero no le creo No le creo No le crees que tengo novio Sí, me tiene mi novio No, tú crees que es años, si querés saber Sí Bueno Valeo para YouTube Bueno Vamos acá No me crees que soy YouTuber Acá fue la sola Bueno, con Mateo, quiero hacerte famosa acá Mateo Opa, aquí Así que nada Bueno, fin de noche volviendo a mis orígenes de monja Chicos, llueve, no lo puedo creer No, no, poste asiento Ay Y estoy estrenando a otros nuevos Ay, tenés paraguas, gorda Dale Bueno, vamos, ahí sacó Nunca vea este video de este pie Pero contá lo que te dijo Estaba bailando Y ya nada Pasó un film y le dice Qué rico Bueno Buen día Pero bueno Vamos a cambiar Para ir a la facultad Bueno Outfit del día Me falta todavía Quiero ponerme en los pies Pero bueno Este es mi outfit Voy a desayunar Estoy acá en la facultad con mis amigos Hola Soy YouTuber Sí, créanse Vos estás haciendo Ayer filmé todo para YouTube Así que nada Aquí estamos ¿A dónde vamos? No, no, no Ok Bueno Bueno Ya terminé de cursar Bueno, yo por aquí Ah, pero sé que de nada No, sí estoy contando mi vida Bueno, pero yo soy el papá Hola Ya terminé de cursar Así que venimos a comer Y después Y no me muestra porque soy frío No, porque no me entras Sí Bueno, nos pedimos lo mismo Un sándwich de prosciutto y provolone Bueno, estoy volviendo del gimnasio Estoy llegando tarde Me pasan a buscar siete y media Juan Cruz Para los tres años Pero Antes de ir al gimnasio Quería comprar un rimel azul de Dior Y De la nada Llegué y había tipo un mega evento con tragos Un poquitito de tiempo Este es el outfit Botas largas, texanas Cartelita Fit check ¿Qué te pasó? A ver, vueltita Facha Facha Bueno, prosigo con mi vlog Estamos Yendo Estamos llegando tarde Lastimosamente No hay una parte del vlog Que no diga que estamos llegando tarde Pero bueno Dale, decí algo Juan Cruz Tipo No sé algo Que estamos llegando tarde Bueno Estamos acá Subiendo Spoiler alert En el cartel Dale ¿Puedes decir algo en el video? No, yo te juro a la boca No, yo te hablo muy bien No, yo te hablo muy bien No, yo te voy a hacer hablar Bueno, vine al baño Porque me dijeron que estaba al palo Está muy bueno Miren Bueno Estamos en el ascensor de nuevo Conclusión Los dos queremos Sugar mamis Sugar daddies Bueno, ahí me estoy yendo a trabajar Pero si les voy a decir Estoy con mucha, mucha paja Tipo Los días no paran de ser eso Tipo Está siempre nublado Pero bueno Nada Después de esto tengo que ir al gimnasio Y después supuestamente Vamos a un after Pero De nuevo Ay Estoy Resfriada Y aparte Nada Me da paja Hello Estamos acá comiendo Tortitas Que mamá nos compró Por los tres años Un amor o no A ver Tu veredicto Mira lo que es No sé si se ve mucho Tu veredicto Muy rico Vení Bueno Estamos acá Preparándonos para salir Después les voy a ir mostrando el evento Pero nos tenemos que colar Paredones Voy a firmar todo Fan story ¿Qué piensan? ¿Nos podemos colar o no? Sí O si no buscamos otra cosa Pero sí Ambi Conta Estamos acá Y tenemos que ir a un after En la norma del culo El cual no estamos Zona medio marginal Sí Villera Prácticamente El cual no estamos anotadas Soy No se sientan ofendidos No estamos anotadas Y son tipo Tres Paredes Con agambre de púa Y bueno No sé La verdad Veremos Pero estamos en un momento Viste estrés Aparte No vienen ubers No hay ubers Tipo Estamos con todas en contra Que dice Que manden las fuerzas Que las necesitamos ¿Qué dicen? A ver Hagamos nuestras apuestas Entramos No entramos No tengo fe Pero va a estar complicado Va a ser una movida Yo no Pero bueno Bueno yo tampoco Pero ahí Me acoplo O sí mismo Está bien Está bien Acá estamos Somos Bueno chicas voy a dar la vuelta ¿Cuántas somos? En la una hay dos Sofía Sofía Somos tres Bueno Rebotamos Rebotamos Vaya Ándale Ándale Quina tu madre Ándale Ándale Que te vuelva Ándale Que te vuelva Que me saco el sombrero Que me lo pongo Ándale Que te he enlazado Que te he enlazado Ándale Que te vuelva Chica tu hijo con eso Chica tu padre Chica tu padre Ándale Que te vuelva Ándale Que te he enlazado Que te he enlazado Tres ¿Entró? Sí Estás re fácil No, no Para que no sean famosas, un beso Saludes, no dirían sus nombres Pedro para el blog Acabas a jugar ¿Está bien? ¿Vosho? Yo no con las reglas, las mejores reglas ¡No! Buen día Son tipo las 2 de la tarde igual No me acabo de levantar, me levanté hace un ratito Pero estoy ordenando mi cuarto Después pedimos comida Después prospectos para hoy Después me junto con Juan Cruz Y después se supone que tenemos otro pre Bueno, siendo las... ¿Qué hora es? Dos y media No tengo hora Bueno, ya me bañé, siendo las dos y media Pedimos ensalada de sushi Y... Desi, hola No, es coca como un quería light Pero bueno Voy a comer que me estoy recadando de hambre Porque nunca desayuné tampoco Bueno, día de elecciones Al final ayer no salí porque... Estoy hecha mierda, así que ahora voy a ir al hospital Ya agoté y vinimos a comer acá Desi, hola Hola Acá estamos comiendo en el Dashi de Figueroa Alcorta Bueno, muestro los platos ¿Qué? ¿Qué te pediste? Ramen de pollo ¿Está bueno? Sí, no sé El mío es el que mejor pinta tiene Bueno y eso fue todo por este video Y nos vemos la próxima Espero Espero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.